Música Cuando ya estábamos muy entrados ella me agarró y me empezó a besar Lo que él no sabía es que a mí me habían pagado para ver que tan fiel era su promesa Semanas después comí el Kikuri Antes de comerlo hay que decirle todos tus pecados para que tu corazón quede puro sin maldades He venido a buscarte Aquí estás Al principio no sentía nada Cerré los ojos Pasó la noche Entonces Algo adentro se transformó como en forma de águila Que en el aire Estaba cubierto de poder Lentamente baqué al suelo Al pisar Vi frente a mí un venado con muchos cuernos Cuernos enormes Yo no entendía nada El venado me miró a los ojos y me dijo Lo vas a hacer o no lo vas a hacer Me le acerqué Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video